Me miraste confundido con la mente en cualquier parte Se ha ocurriendo desde el mundo mientras fueras de vivir El autor de otros hoy te quiero destruir Soy el Cristo de tu madre, de quien muchos han reído A mí que otros hoy son sal Por la fe que he tenido, te has metido en un problema Que tú sabes aprender Si tú quieres hoy yo te puedo ayudar Soy el Señor, soy el único que puede dar Soy el Señor, soy el único que puede dar Soy el Señor, por amor yo di mi vida Yo por ti no te he Yo he venido a decirte otra vez Soy el único que puede dar Soy el único que puede dar Yo he venido a decirte otra vez 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 Yo he venido a decirte otra vez